Ya se le volvió. No, cante chingada. No, no todo el video. No hables todo el video. No, es foto. No, el video lo estuvieron. Pedro. No. Aunque en esta vez somos menos como la vez pasada. ¿Te acuerdas cómo estaba la mesa hace como dos o tres años atrás? Éramos demasiado, pero bueno. Seguimos todavía estando aquí. Ahora haciendo una vez más por un año más de vida que tenemos. Y que estamos echando muchas ganas porque está muy difícil la situación. Pero tenemos la dicha de estar aquí todavía vivos por lo que nosotros quieran estar. Un pavo más. Le pedimos a Dios que nos dé la bendición y nos bendiga este momento una vez más como la vez anterior. Gracias por esos alimentos que nos has dado. Gracias por todo lo bueno y lo malo que ha pasado este año que está a punto, unos días de terminar. y que sigamos todavía con salud y que Dios nos siga aguardando muchos años más. Esperando que todo esto que hemos pasado en mal sea para aprender de lo malo y seguir siendo mejores cada día más. Yo creo que pues aunque más viejitos pero seguimos aquí. Si alguien quiere tomar la palabra y decir unas palabras aquí en la mesa. ¿Qué? 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 Por último le doy gracias a Dios por las decisiones que he tomado que tomo y que he tomado porque gracias a ellos soy lo que soy y vamos por más. Así es, que guste, ¿quiere hablar? Ir a pedirlo, ya se metió allá en el cocodrilo ¿Quieres pesuñar? ¿Quieres pesuñar? Isaac, que hable ya Bueno, buenas noches Bueno, pues nunca lo he hecho aquí ni en otra parte He dado gracias a Dios por mis alimentos, pero nunca así que simbolice algo Pero pues estoy agradecido con Dios porque me da la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes Es una dicha bien grande que tengo Con mambo Con mambo Este... ¡Fu! Estoy agradecido con Dios por las bendiciones que me ha dado a mí, a mi familia Por la bebé que viene en camino Este... pues también gracias a Dios por cada una de sus vidas Porque pues sé que... A pesar de que quizás no tengamos la misma sangre Sé que puedo contar con muchos de ustedes En algunas situaciones que a lo mejor A lo mejor ahorita no se requieran Pero quizás más adelante Más adelante sí Este... gracias por esa confianza Que... que han depositado en mí Y... Y... Bueno, Paco, güey Espero algún día poder devolver eso que han hecho por nosotros Por mí, por mi familia Este... algún día poder retribuirlo con creces Alguien más Bueno, es sencillito Yo quiero agradecer a Dios por... que están... Primero porque están todos aquí Todos aquí con nosotros Por mis hijos Por mi madre Que... bendito Dios, todavía la tengo Por mi esposo Y por Isaac, mi yerno Uno... dos... dos yernos Ah, bueno Y traes que caigan en el monta Ah, ya Uno confirmado Uno confirmado Sí, por todas las personas que están la confirmando Pedro, Claudia, todos Hay que darle gracias a Dios por los alimentos Y vaya que se sigue con tinta fuerte, ¿eh? Por un yerno mexicano y un yerno asiático Y aparte, mi yerno fuerte a Dios ¿Por qué no los ve? ¡No me dejaron hablar nunca! Le pido a Dios por qué este niño El próximo año Puedo agradecer los alimentos En vez de estar, este... ¡Besteando con su pobo! Yo pensé que iba a pedir Para que el próximo año Ya tuvieran no era ¡No me dejó! Aparte, aparte también le quiero pedir a Dios Porque el parto de mi hija Salga todo con bien Por esa otra segunda nieta Que viene en camino Que nace ¿cuándo, Cachi? El 5 de... ¿Dicierro? ¿Dicierro? Si Dios quiere ¡Hola! ¡Dile a la cámara! ¿Alguien va? ¡Mam! 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 Pues ahora sí como dijeron allá Dios bendiga lo que caiga en nuestra barriga ¡Mam! A comer sea duro Vamos a comer ¡Fuera! ¿Cómo le toco el pastel? ¡Como le toco el pastel! O la vera la más grande Me ha comido ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal!